Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo ping-pong de preguntas y respuestas. Hoy, atención porque tenemos una invitada de lujo, Celina Pedrone. Celí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Santi, gracias por invitarme a tu canal. Estás muy linda, veniste acorde a la situación, así que te quiero agradecer yo por haber venido hasta acá. Gracias. Y espero que disfrutes estos minutos de charla para conocerte un poquito más. Dale, dale, empecemos. ¿Estás lista? Sí. Celina Pedrone, ¿volver al pasado o viajar al futuro? ¿Volver al pasado? ¿Una marca de ropa? No sigo las marcas, pero Rapsodia. ¿Una bebida alcohólica? Cerné. ¿Algo de lo que no te arrepientas? Haberme postulado aquella vez cuando salí reina. ¿Reina de qué? De San Francisco. ¿Un hobby? Minar series. ¿Con qué famoso o famosa cenarías? Nueva Centineo. ¿Tu novio? ¿Nico o Han? ¿En una sola palabra? Mi gran amor. Como novia, ¿cuál pensás que es tu mayor virtud? Mi mayor virtud... Soy muy compañera. ¿Una escuela de San Francisco? La normal. ¿Perdonarías una infidelidad? Ahora no. ¿Y hace un par de años? Ah, te lo dejo ahí. ¿Frase o lema de cabecera? Todo pasa por algo. ¿Lo último que haces antes de irte a dormir es...? Mira el Instagram. ¿Cómo te describirías en una sola palabra? Extravertida. ¿Un deporte? No, paso. Paso. Pasapalabra. ¿Qué significa el pub? El pub, boliche de nuestra ciudad, para vos. Eh, mi adolescencia. Estuve ahí adentro. Los 15, 16 años y mucho ferné. ¿Chapaste abajo de la escalera? Paso. ¿La amiga que más gana en el boliche es...? Eh, todas mis amigas ganan en el boliche, pero mi amiga Vicky Araya es la que más gana. ¿Y el amigo? Eh, Caco, Fran Gómez. ¿Qué es lo que te pone más nerviosa y de mal humor? Que me mientan. O que me porfeen. ¿Lo más raro que comiste en tu vida es...? Eh, la semana pasada comí una pizza con berenjena. Yo creo que fue lo más raro que comí en mi vida. ¿Rico? Sí. ¿De dónde? Eh, de Fausta. Fausta. Pisas y birra. Estaba rica. Después pasamos del canje. Selly, ¿aborto a favor o en contra? A favor. ¿Qué harías si ganaras la lotería? Ayudaría a mi vieja y mi día de viaje. Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué te gustaría saber? Eh, sí voy a ser feliz. ¿Sos feliz? Sí, re. ¿Rubios o morochos? Morochos. ¿Un superpoder que quisieras tener? Leer mentes. ¿Un actor o actriz? Eh, Brad Pitt. ¿Una obsesión? Mi celular. ¿La mejor heladería de San Francisco es...? La cremolati. Hay que hacer todos los canjes, ¿no? Los canjes, por supuesto. Después de nuestro compañero, una huelga de itán, pasa a pagar. ¿Dónde se comen los mejores lomos de acá? Eh, Betos, claramente. También, hay que aprovechar para comer los lomos. Sí, qué rico, ¿no? Sí. Qué rico. ¿Dos cosas que te hagan feliz? Mis perros, mi Floquí y todo el amor que tengo alrededor. ¿Floquí? Floquí. Le mandamos saludos. Mi perrito Floquí, que lo amo. ¿Tu hijo? Mi hijo. Mi hijo perruno. ¿Un buen auto o una casa grande? ¿Con qué te quedas? Un buen auto. La casa grande hay que limpiarla. Ahí pasa. Buen punto. Si tuvieras que cambiar tu nombre, ¿cómo te llamarías? Martina. Martina, ¿por? Martina, no sé, me gusta el nombre. ¿Besarías a una mujer? No. ¿A favor o en contra de la elección de reina? A favor, pero ahí dejame aclarar. Todo tuyo a la cámara. Que la elección de la reina no debería ser solamente una belleza exterior o un cuerpo esbelto o una cara bonita, sino que estoy a favor de elegir una representante en donde conozca sobre las fiestas, se sumerja a la colectividad, a la tradición, a la cultura y represente por todo el país y lleve en su cargo la responsabilidad de representar a toda esa gente que trabaja un montón para que esas festividades se hagan. A un discurso político yo la voto. ¿Cantidad de ex? Ninguno. ¿Ser infiel o que te sean infiel? Que me sean infiel. ¿Por qué? No serías infiel. Hoy no sería infiel. Así que prefiero... ¿Hace par de años? No, era más chica. ¿Un talento, habilidad inútil que tengas que diga lo tengo pero que no lo uso casi nunca? ¿Habilidad? Bueno, ¿que no uso casi nunca? Sí. No, la verdad que no sé, pero un talento que tengo es que soy impuntual, nunca llego temprano, nunca, nunca. ¿Viaje más largo que hiciste? Bariloche. ¿Tu mejor amiga es? Cami Colino. ¿Y la última? ¿Cuál es, Selly, el mejor invento de los últimos 50 años? El celular. Y hay una mosca que estorba. Selly, ¿a quién nominás para el próximo ping-pong de preguntas y respuestas? Nomino a mi amiga Vicky Araya para que se siente acá y conteste todo. Vicky Araya, espero tenerte en breve, pasar por el canal de YouTube. Selly, la rompiste, muchas gracias. Gracias, Santi, querido. Bueno, la próxima espero que no haga tanta calor, espero verte. Está intenso. Pronto. Y yo con camisa. Pero bueno, la pasé muy lindo, gracias. Gracias, gracias a vos por venir. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontraremos en el próximo ping-pong de preguntas y respuestas. Chau.